Debido a las últimas inundaciones que se registraron, Noelia Flores está con el informe. Adelante Noelia, estamos contigo. Llegamos a la cintura en estos instantes y es así como se encuentra esta vía principal del barrio El Gran Paititi, esta urbanización que está ubicado en el municipio de Guarnes. Nosotros nos hemos trasladado hasta esta zona norte de la capital, tomando en cuenta de que las últimas lluvias que se han registrado ha provocado de que se inundaran barrios, avenidas, calles y esta es una de las más perjudicadas en este municipio. Vecinos aseguran de que el agua ingresó a sus viviendas, se han visto perjudicados, incluso han fallecido sus animalitos. Don Sixto, coméntenos, lamentable lo ocurrido, usted está tratando de llegar nuevamente a su vivienda, no puede por lo peligroso que esta zona. Por lo peligroso que esta zona, como usted lo ve, señorita periodista, aquí estamos afectados por el agua, tengo mis animales todos muertos en casa, patos, perros, gallinas. Y mire, como usted ve, la gente no puede de impotencia estar sacando sus cosas porque tienen labores por afuera. ¿Hasta dónde ingresó el agua por acá? ¿A qué hora llegó acá? El agua ingresó como a las cuatro y media, cinco de la mañana y ingresó todo el agua aquí a este barrio. Y lo llenó todito, que no se puede hacer, no puede hacer nada, ni uno de impotencia. ¿Y con los vecinos ahí al fondo no pueden salir? Mira, hay gente que está impotentemente esperando que bajen nomás el agua, no puede de impotencia. Yo, por decir, yo me sentí impotente también de ver semejante cantidad de agua. Yo me sentí impotente, así que recién ya me animé a salir de acá a mirar. Pero ahí está la gente impotentemente, sin poder hacer nada, sin poder andar de meter sus cosas, ni llevarla a ninguna parte. Muchas gracias, señor. Muy amable. No pueden ingresar motorizados en esta zona y es lo que está ocurriendo en este lugar. Si me permiten, por favor, usted lo he visto trabajar a usted, señora, desde hace varias horas atrás sacando sus pertenencias. ¿Qué le provoca ver esta situación a usted? Pena, pena, porque mire, nosotros sí tenemos que comer, pues no, ¿cierto? Así que lluvia, no lluvia, sol, no sol, igual tenemos que trabajar y no existe forma de que pase un móvil y nos recoja allá adentro ni por si acaso, digamos. ¿Cómo está su casa usted? ¿Inundado? Sí, inundado igual. Está una pena, ahorita mis cosas igual están llenas de agua, mojadas, las camas, no, está horrible. ¿Qué vecinos alrededor? Igual, oiga, mi vecina, igual los animales están que se mueren, no, está horrible, está todo horrible. Que por favor, ¿no es cierto?, bajen un poco, vengan a ver la situación en la cual nosotros estamos. Aquí en Paititi está inundadísimo. Muy amable, muchísimas gracias. La palabra de esta ciudadana que está saliendo con sus pertenencias. Ella asegura que necesita trabajar, pero no hay cómo poder de repente quizás ingresar motorizados. Cerquita nada más se encuentra lo que es la vía principal, la carretera, que une también a lo que es Colpa Bélgica. Ahí estamos observando ahí al fondo ciudadanos, vecinos que intentan cruzar, no se animan, otros sí, incluso con sus motorizados que tratan de llegar hasta sus casas. Pero es así como se encuentra el panorama en la zona norte de la capital cruceña, compañeros. Gracias, Noelia, por este informe. Definitivamente es preocupante la situación que se vive en Guarnes.